Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en el parador. Están caídos, causando transtornos, tanto para las personas que acessan a Rua Oliveira através de Getúlio Vargas. Y aquí estamos cerca de la Associação São Miguel y también del sindicato, donde hay gran movimientos de bailes, de festas, de aniversarios. Y también de los supermercados. Hoy en la noche, sexta-feira, tuvimos más una vez un camión que estaba descargando mercaderías aquí en el comércio local, aquí en el balneario Rebello. Y ellos utilizan esta rua para hacer el retorno. Y arrebentaron nuevamente los fios. Los fios ya estaban arrebentados. Algunos moradores están con problemas en la internet y también para los teléfones, principalmente aquellos que utilizan la empresa Oi. Inclusive, los moradores ya contataron la empresa, que la región es en Camacuán, el escritario de la empresa Oi. Ya estuvieron aquí, ya más de 15 días, según las informaciones preliminares que tenemos, y la situación no fue resolvida. Vamos a escuchar ahora algunos moradores. Estamos aquí en nuestra reportaje de la Lagoa TV para la Lagoa a mi día y también para la nuestra programación. Estamos acompañando este caso aquí en el balneario Rebello. Y vamos a escuchar algunos moradores ahora sobre esta situación. Estoy aquí con una de las moradoras. Há cuánto tiempo, más o menos, está esta situación? Más o menos un mes. Más o menos un mes. Yo reclamei y ellos falaron que en cinco días irían levantar los fios y no vieron. A Oi, ¿no? A Oi. No vieron. Y eso ha causado muchos trastornos aquí para los moradores. Sí, muchos. Inclusive, yo cedí una madera para poder levantar. Mi hermano fue y levantó en un poste, un fio. Porque hay mucho movimiento aquí en esta calle. Los camiones que vienen del mercado, del supermercado aquí, del balneario. Ellos hacen todo el retorno aquí. Y ontem un de ellos vino y arrebentó todo de nuevo. Ontem un camión baú pasó aquí y acabó arrebentando nuevamente. Bien alto, un camión bien alto arrebentó todo de nuevo. Ya hicieron reclamações, pero no fueron atendidos. Sí, no fueron atendidos hasta ahora. La expectativa, entonces, es que la empresa resolva este problema. Sí, porque la CES se negó a venir, la prefeitura se negó a venir también. Ninguém toma providencia. Porque no es en la red eléctrica, ¿no? Es un caso específico de un fio de una empresa, ¿no? Sí. ¿A la señora tiene internet en casa? ¿Está con el celular funcionando todo? Tengo, por enquanto está. Pero hay vecinos aquí que ya no funcionan. Estoy aquí con otro morador aquí de la calle, Oliver Pelegrino, que también está conviviendo, pero parece que tu problema es más serio porque tu está sin internet también, ¿no? Pero yo quería comenzar, ¿cuándo es que sucedió esto ahí? Bah, mira, João, esto debe hacer, así, más o menos... Deve estar haciendo casi un mes, ¿entendió? Un camión, en caso, pasó en la calle y enganchó los fios. Y ahí fue, a gente acionó, los vizinos. A gente acionó, los vizinos pegaron y acionaron a Oi. Los mandaron un rapaz de Camacuã, que, en realidad, levió solo para decirle, no, yo voy a levantar para ficar en la calle, que no me cabe a mí, ¿entendió? Y ahí le pegó y dijo que iba a mandar un rapaz que corresponde a TAPES, a esta red, y para venir, en caso, a arrumar. Y en eso hace casi un mes, no vizinos, no vizinos, ¿entendió? Y ahí, hoy, pegó otro camión de frigorífico, vizinos al mercado hacer la entrega, y vizinos, enganchó de nuevo, porque estaba abajo, ¿no? Ellos no levantaron los fios. Y en lo que él enganchó, yo conseguí llegar a él y pedir para él parar, para él no arrancar todo, porque ahí le dio una ré, ¿entendió? Y ahí está así, a gente está así hace casi un mes, ¿fícaron de vir mandar el responsable por levantar los fios y arrumar, y en fin no vio ningún, ¿entendió? Y eso tiene causado algunos transtornos para algunos moradores, ¿tú es un caso que también está sin internet? Es, en realidad, otra vez, un mi compadre que vino a paseo, que vino de Porto Alegre, él pegó y tenía emendado los fios de la internet, para a gente no ficar sin internet, y ahí él pegó, a gente levantó los fios, ¿no otro día vio ese rapaz que vio quebrar un galho ahí de Camacó, que dice que después iba a venir el responsable por nuestra área aquí, y en verdad está hasta ahora, los fios estaban bajos, el camión enganchó, ¿entendió? Y ahí está ahí lo que tú está viendo, ¿no? Está así, esa mataación ahí que ya hace casi un mes ahí, que en verdad, ¿no? Cuando tú atrasa, la primera cosa es que te cobrar, y después va por un mes que está eso ahí, ¿entendió? Eso causa muchos transtornos. Es complicado, ¿no, João? Porque a gente paga todo, ¿no? Y tú quieres acessar una internet para alguna cosa, y tú no puedes hacer nada, ¿no? Ya hace un mes, ¿no? No es una semana, ¿no? La expectativa es que la empresa atienda los moradores, y los clientes principalmente, ¿no? No, sin duda, ¿no? Porque tú imagina, ¿no? Toda hora a gente liga e reclama, ¿no? Que nem tú disse, a propia vizinha ligou, ¿no? Y toda hora ligando, ligando, era para ter sido na mesma semana para resolver o problema, tanto que os fios ficou baixos e enganchou outro camión ahí y está ahí lo que tú está viendo. Si tú for ver, si tú for filmar, a gente hay que estar sinalizando para no arrancar más cosas ainda. Aquí, ¿no? O meu fio foi arrancado porque está abaixo a rede ali, ¿no? No fim, chega e faz um baita estrago, ¿no? Y ella es bien movimentada, mucha gente sale de la Getúlio y hace la vuelta. Ahora, en los fines de semana, hay bailón y todo. Es una rueda bastante movimentada. Aparentemente, ¿no? Sería una rueda que no tendría grandes movimientos, pero la gente tiene que hacer el balón, ¿no? No, sin duda. Hoy mismo es un día que va a quedar complicado, ¿no? Porque hay un sindicato, ¿no? Hay un bailón de Tio Duda, ¿no? Y eso también, en el caso, ¿no? ¿Qué que acontece? Como ela ficou baixa, aquí es el trajeto de los camiones. Los camiones llegan al mercado aquí, en la Red Forte, y en el que hace la vuelta, ¿no? ¿Qué que se hace el fio, ¿no? Este sábado, estamos aquí en la Rua... En el final de la Rua 13 de Maio, Vila São José. Y nos recibimos informaciones de algunos moradores con relación a la precariedad de la Rua 13 de Maio. Nos podemos perceber aquí que algunos moradores, inclusive, colocaron restos de obras, entulhos ali, pedaços de tijolo, enfim, para tentar poder sair con los camiones o carros de sus propiedades. Y nos podemos perceber que esto aquí no es solo de un lado de la Rua. Y en el otro lado de la Rua, y yo peco aquí para dar una filmada, también a gente percebe esta misma situación. Ficando solo un trilho en medio de la Rua. Segundo algunas informaciones que nos escolhemos, a Prefeitura y la Secretaría de Obras ya fueron informadas de esta situación. Fue un periodo longo de chuva, durante una semana. La situación permanece y los moradores están cobrando mayor agilidad de la Secretaría de Obras y de la Prefeitura en atendê-los. Porque algunos moradores, como a gente puede perceber, van a tener dificultades, inclusive, de salir de sus casas, de sus propiedades, devido al barro. Y el miedo de estos moradores es que, en las próximas semanas, se continuar el periodo intercalando chuvas y pequeños días con un tiempo mejor, a situación fique más grave aún.